Hola, en este tutorial vamos a ver cómo funciona el módulo de documentación oficial para crear los diferentes documentos según la región y zona. Lo primero que tendremos que hacer es ir al menú principal y desplazarnos hacia la sección documentación oficial. Este módulo no está activo por defecto en todas las cuentas de Additio for Schools. Si tu centro quiere activar este módulo podéis poneros en contacto con info.additioa.com y os indicaremos los pasos a seguir para activar este módulo. Una vez dentro aquí tenemos el módulo de documentación oficial. En esta pestaña de pendientes nos van a aparecer todos los documentos que tengamos en proceso de edición, que no estén completados y en la pestaña de completados nos van a aparecer todos los documentos oficiales que ya hemos creado y ya hemos cerrado y los tenemos listos para descargar. En la parte superior podremos filtrar por fecha de inicio y fecha de fin, también por grupo base y también por nombre del documento o etapa educativa. Este buscador nos va a permitir visualizar más rápidamente el documento que buscamos si tenemos diferentes documentos en esta sección. Para crear un nuevo documento vamos a pulsar el botón de añadir y aquí vamos a poder elegir el país, la región, la etapa educativa y el tipo de documento oficial que queremos crear. Por ejemplo, vamos a ir a Castilla y León, vamos a decidir la etapa educativa, por ejemplo primaria, y aquí nos van a aparecer todos los documentos oficiales que ya están precargados y preparados para generar en aditio todas las plantillas disponibles. Si no encontráis el documento oficial de vuestra región o etapa educativa, podéis poneros en contacto con info arroba aditioa.com y os ayudaremos a poder incluir esa plantilla dentro del módulo de documentación especial. Vamos a ver, por ejemplo, si elegimos este documento, acta de evaluación, aquí nos va a salir un aviso y nos va a decir si queremos generar este documento, le vamos a decir que sí y este documento se va a generar y cuando esté listo nos va a aparecer en la pestaña pendientes y nos va a aparecer el aviso que ya se ha generado correctamente. Una vez lo tenemos en pendientes ya podemos pulsar en el botón editar para completar la información de este documento. Fijaros que aquí lo que hace el sistema es autocompletar con toda la información que encuentra en nuestra cuenta de Aditio Centers el documento, por ejemplo, en este caso pues ya precompletado la dirección del centro, el nombre, el código, el año académico y otra información. En esta sección fijaros que tenemos la plantilla del documento oficial con todos los campos editables, aquí podríamos introducir toda la información y las diferentes notas o información que queremos añadir en el documento. Directamente desde este menú superior podremos eliminar si queremos borrar toda la información y el documento, podremos guardar para más tarde si queremos dejar guardado una parte y más adelante seguir con la edición del documento y también podremos finalizar el documento una vez ya esté completado y descargarlo en formato pdf. Hay dos tipos de documento, hay documentos que son a nivel general de la escuela como sería esto, un documento que es un único documento para todas las para toda la escuela y también tenemos documentos que son individuales para cada alumno. Ahora veremos un ejemplo de documento individual. En este caso es un documento de centro único para toda la escuela que podremos completar y a editar con este editor que también nos permite hacer zoom si queremos ampliar alguna parte del documento o hacer también reducción de la pantalla. Imaginemos que ya tenemos esta acta completada, vamos a finalizar y descargar, aquí nos va a aparecer el aviso, vamos a confirmar que sí que queremos descargar el documento y una vez el documento se genere nos va a aparecer un aviso que va a decir que ya está listo para descargar. Pulsando en el botón descarga nos va a descargar esta acta de evaluación o este documento oficial en formato pdf con toda la información que hemos completado y fijaros que una vez cerrado el documento ya nos aparece en la sección completados. Vamos a hacer ahora el mismo proceso pero con un documento oficial para cada uno de los alumnos que sería este segundo formato de documento oficial. En el caso de los documentos individuales para cada alumno es un proceso muy similar pero con algunas variaciones. Vamos otra vez a añadir un nuevo documento oficial, seleccionamos la región, la etapa educativa y en este caso vamos a elegir este documento oficial de expediente académico. Fijaros que como en este caso se trata de un documento que es individual para cada uno de los alumnos, nos aparece esta pantalla donde vamos a poder seleccionar qué alumnos de nuestro centro queremos aplicar este documento oficial y queremos generar este documento. Aquí podremos filtrar por nombre, por ejemplo buscando directamente algún alumno en concreto o podremos también filtrar por grupos base, por ejemplo podemos filtrar por este grupo base, seleccionar masivamente todos los alumnos o si queremos solo algunos los que queramos con el check de la parte izquierda. Fijaros que aquí nos va a aparecer el recuento total de alumnos seleccionados, en este caso 8. Si hacemos scroll podemos ver también a qué grupos base pertenecen y la información del alumno. Imaginemos que queremos generar este documento oficial para estos 8 alumnos, pulsamos en generar, en esta pantalla nos va a aparecer el resumen de todos los alumnos seleccionados para que podamos confirmar. Si estamos de acuerdo confirmamos y igual que antes el documento se genera en la pestaña pendientes. Una vez esté generado este documento y listo para entrar la información nos va a aparecer un aviso que nos va a indicar que ya está disponible el documento. En la pestaña pendientes vamos a poder ver el documento, también vamos a poder previsualizar el número total de alumnos, en este caso 8 y igual que antes haciendo clic en editar vamos a entrar dentro de la edición del documento. Fijaros que es muy similar al documento que hemos visto antes de centro pero con la variación que aparece esta barra donde podemos navegar entre los diferentes alumnos que hemos seleccionado. Fijaros que podemos navegar o bien haciendo clic en su imagen o bien utilizando las flechas laterales para ver el siguiente estudiante o para ver el estudiante anterior. Cada uno de los estudiantes fijaros que tiene aquí su documento oficial precompletando la información que está disponible en Aditio Centers y aquí fijaros pues todos los campos editables donde podríamos aquí acabar de completar pues toda la información disponible. Como la localidad, la provincia, en este caso la plantilla de expediente académico, de educación primaria, aquí podríamos completar toda la información, todos los campos son editables, igual que antes podemos ampliar, podemos hacer zoom. Y una vez esté este documento cerrado para cada uno de los estudiantes podemos finalizar y descargar. También podemos guardar para más tarde y este documento se va a quedar en la pestaña pendientes. Podremos acceder siempre que queramos en esa pantalla y seguir editando. Una vez lo finalizamos hacemos clic en finalizar y descargar. Igual que antes el programa nos va a avisar en el momento que la documentación esté lista. Una vez esté lista nos va a aparecer el aviso con el botón de descarga y si vamos otra vez en esta sección, en la sección completados podremos ver este documento que hemos generado para los 8 estudiantes y haciendo clic en el botón de descarga nos va a descargar, en este caso, un documento zip que contiene todos los PDFs individuales de cada uno de los documentos oficiales para cada uno de estos 8 estudiantes. Dos cosas más importantes. Una vez se genera el documento, si es un documento que pertenece a un estudiante, también queda automáticamente guardado en su expediente académico. Por ejemplo, vamos a ver uno de los estudiantes y si vamos en la sección expediente académico, historial de documentación oficial, en esta sección también queda guardado este documento en PDF para que lo podamos buscar, consultar y descargar siempre que queramos desde la ficha del alumno. Otra parte importante de este módulo es que si un usuario que no es administrador debe utilizar el módulo de documentación oficial, será necesario que le asignemos los permisos desde gestión de roles. Por defecto, los administradores tienen permisos sobre este módulo, pero los diferentes roles no tienen permisos. Para asignarle permisos, simplemente editamos el rol y en la sección documentación oficial les podemos dar permisos. Solo para visualizar los documentos oficiales ya creados o también para crear y generar nuevos documentos oficiales. Una vez asignemos los permisos, guardamos y estos usuarios si entran en el panel de Aditio Centers también van a poder funcionar con el módulo de documentación oficial. Para cualquier otra duda nos podéis escribir a info.aditioa.com